Alan Baker se ha caracterizado por hacer animaciones increíbles sobre ciencias exactas, recientemente tuvimos esa animación versus matemáticas y para este video como matemático puro y profesor también de física te voy a explicar, analizar y sobre todo platicar de que trata animación contra física, es un video donde voy a hacer un análisis completo y detallado para que tu aprendas de que trata cada uno de los momentos épicos de esta animación, es un video reacción sin cortes, sin edición, completamente en vivo para que disfrutes de esta charla magistral acerca de animación contra física, si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, es momento de abrocharse los teoremas, ponernos dolentes de físico, yo soy el profe John y esto es Matt Fucking Rocks. Te doy la bienvenida a este video donde voy a reaccionar como matemático puro a la animación versus física, en este sentido matemático y un poco de físico porque yo también doy clases de física, también soy profesor de física universitaria y preuniversitaria, vamos a ver esa animación y además te voy a dar esa clase como acostumbras en este canal, como profesor te voy a ir explicando de que trata cada cosa, lo que entienda por supuesto y es un video que no he visto, es un video que desconozco que vaya a venir, supongo que tiene que venir este viejito lindo de relatividad especial, relatividad general, como les encanta esa parte de hoyos negros, viajes en el tiempo, velocidad de la luz, todo ese rollo, entonces vamos a reaccionar a este video, además como matemático también tengo cursos aquí en el canal por ejemplo de cálculo tensorial que va enfocado a la relatividad especial, relatividad general de Albert Einstein, todo lo de tensores lo tengo en un curso, tengo también el curso de métodos matemáticos para la física, tengo el curso de geometría diferencial y topología, que son los cuatro pilares que necesitas para entender lo que es la relatividad general y especial de Albert Einstein, como matemático vamos a dar esa explicación y te invito a formar parte de los miembros, hoy en día más de dos mil personas respaldan la calidad de mis cursos, día con día toman mis cursos, el último que hice fue de álgebra superior, álgebra moderna, teoría de anillos, tengo teoría de grupos que también como les encanta los físicos, esos grupos de rotaciones, cursos como cálculo diferencial integral nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, todo lo que necesitas, todos los cursos que vas a llevar en esa carrera universitaria, aquí los vas a encontrar en el canal, este como es un video reacción no tiene cortes, si me equivoco pues lo siento, no lo voy a editar, así debe ser una reacción, un video que nunca has visto, cómo lo vas a ir reaccionando, cómo lo vas a ir platicando con ustedes, es como una charla, como si tú te sentaste ahora para ver este video junto conmigo y yo te voy a ir platicando, interrumpiendo, pausando el video de cada una de las cosas que vamos a estar viendo, así que están tus posibilidades, únete a los miembros, me espero, me espero en lo que me pongo mis lentes para entrar a modo sabio, a modo matemático y vamos a empezar con esta animación versus la física, entonces vamos a esa parte, si no escuchas la música es porque la quité quizá por el copyright, si subí el video y no me hizo ningún reclamo la dejé, si escuchas otra música es porque ya sabes cómo es YouTube, entonces empezamos con esto el monito característico, ese monito que todos dibujamos en la primaria, ahí va cayendo caer es relativo, porque al final la gravedad no es como que arriba o abajo, eso es muy relativo simplemente es la fuerza debida a la curvatura del espacio-tiempo, que debido a la masa es como si tuviera una sábana, en esa sábana ponemos una naranja, entonces se va a sumir y ese sumidero, esa deformación es lo que hace que funcione la gravedad, eso lo hizo este viejito lindo con su teoría de la relatividad general. sigue cayendo, sigue cayendo, entre comillas, y es atraído por este objeto blanco a ver, entonces empezamos y ahí tenemos distancia, la distancia que siempre vemos en física una manera de medir, una manera de entender la distancia, qué tantas unidades caben de acuerdo a nuestro sistema estándar, por ejemplo hay metros, una varita que tenemos, cuántas veces cabe esa varita que mide un metro, que así lo definimos, eso es lo que es medir. ahora cuando entramos en física, por ejemplo, las distancias, por ejemplo, si nos vamos de un espacio a otro, podemos estar cambiando con el tensor métrico, el tensor métrico es una forma de medir una forma de medir universalmente, es una regla universal que me sirve aquí, en la quinta dimensión en la sexta, en otro universo, eso es el tensor métrico, es muy interesante toda esa parte tensorial porque es lo que empezó a trabajar Einstein y dijo, yo no quiero que la distancia aquí sea diferente que acá, que me cambien, sino que hay una forma de regresarnos y eso es el tensor métrico. Vamos a ver, si mete distancia debe de meter, ya se empezó a mover, si relaciona el tiempo entonces vamos a tener velocidad, ahí está, velocidad, el cambio o la relación distancia-tiempo cuántos metros me muevo por segundo, por minuto o por unidad de tiempo y además también esa velocidad, la derivada de la posición respecto del tiempo y aquí aparece el gran y todopoderoso Isaac Newton ahí está el vector velocidad, ahí está, metro sobre segundo aquí es importante que entendamos que los vectores no son flechas en física pareciera que son flechas, pero los vectores son puntos en el espacio que se representa con flechas para más comodidad y lo que nos indica es, aquí está el vector entonces aquí tenemos el vector velocidad ahí me parece que dice 1.3 metros sobre algo de segundo no sé cuál es la otra unidad tenemos desplazamiento, desplazamiento es 1, 2, 3 el vector velocidad ahora empieza a cambiar su velocidad y cuando ya hablamos de un cambio estamos hablando de derivadas la derivada de la posición con respecto del tiempo es la velocidad pero si ahora la velocidad la cambiamos vamos cambiando tenemos la aceleración que sería la segunda derivada vamos a ver aquí qué hace ahí tenemos el triangulito el delta estamos viendo un incremento en la velocidad y ahí lo tenemos aceleración entonces esa aceleración es la segunda derivada cómo va cambiando cómo va todo relacionado vamos a ver se cayó por la fuerza de fricción primera ley de Newton algo va a seguir en movimiento a menos que una fuerza lo detenga va a seguir ahí caminando a menos que le metan el pie como le pasó aquí ah, ¿de dónde vino esa pelota? ah, bueno le mandaron una pelota ¿de dónde se la mandaron? ah, qué interesante una pelota ah, un kilogramo si ustedes hacen el experimento agarren un kilogramo de lo que quieran lo dejan caer a una distancia de un metro la fuerza con la que toca el suelo eso es un Newton el experimento que le hago a mis estudiantes de física preuniversitaria ah, tenemos la masa aceleración fuerza ah, ahí tenía que aparecer otra vez segunda ley de Newton supongo que donde está parado es en la Tierra porque tenemos este fuerza en masa por aceleración entonces segunda ley de Newton plazamiento ahí tenemos caída libre la caída libre pues es la dejas caer un objeto y cómo se va acelerando con la gravedad de acuerdo a lo que a la posición que le estamos dando el experimento que hizo Galileo Galileo dijo cae un gordo cae un flaco bueno, no soy gordofóbico ni nada, yo soy gordo cae un gordo cae un flaco los dos vamos a azotar con la misma fuerza en el piso es impresionante que estamos en el 2023 y hay personas que siguen pensando que va a caer más rápido el gordo que el flaco eso yo lo he hecho con mis alumnos y siguen pensando lo mismo tenemos el trabajo potencia ay, qué bonito tiro parabólico movimiento desplazamiento horizontal ocupamos cinemática cuando agarramos dos desplazamientos en horizontal y en vertical aparecen esas parábolas tan hermosas el movimiento parabólico y se das cuenta cómo se va haciendo cada vez más más pequeño ahí tenemos el coeficiente de fricción ese coeficiente de fricción el dinámico y el estático el estático es tienes un mueble lo vas a empujar ese cuando lo vas a empujar para sacarlo de ese reposo es entonces el coeficiente de fricción estático y ya cuando lo vamos empujando como decimos ya lo encarrere ya es más fácil moverlo moverlo es el coeficiente de fricción dinámico a ver vamos a ver qué van a meter aquí ahí tenemos las fuerzas está ahí ya le quitaron la fricción al monito entonces ya está sin fricción ahí está ahí teníamos la normal que es la fuerza no tiene la fuerza de atracción de la gravedad hacia la tierra y la normal es la que va hacia arriba a las fuerzas porque la tercera ley de Newton te dice que a toda acción genera una reacción en sentido opuesto o sea tú le pegas al piso y el piso te va a estar pegando con la misma intensidad pero en sentido contrario a ver hoy tenemos igual la N es de Newton por supuesto y ahora aquí le acaban de aventar un lazo o sea quién se lo quién le está aventando las cosas a ver está como que también se sacó donde le aventaron un lazo será que tenemos que ver con la teoría de cuerdas vamos a ver qué pasa es una cuerda un lazo y trata de alcanzarlo le quitaron la fricción le quitaron la fricción al monito a ver va a empezar a agarrarlo y ya con un lazo y una bola ya vamos a poder hacer hasta círculos circunferencias vamos a ver qué hace a ver ahí está tenemos radio más momento angular la conservación del momento angular lo que ocupan los patinadores cuando están haciendo sus figuras extienden las manos y se acortan y empiezan a girar más rápido vamos a ver si lo hace en este en este esta animación empezó ahí tenemos el movimiento angular ahí está empieza a girar empieza a girar y ahí está ahí se convirtió en un momento lineal ese momento lineal que en la parte física en lo grande por así decirlo a nuestra escala es interesante cómo en la mecánica cuántica no puedes conocer el movimiento el momento lineal y la posición ahí ya tenemos que meternos con probabilidades y no es posible conocer eso que tenemos ahí en mecánica cuántica suceden cosas muy extrañas vamos a ver qué más está haciendo ajá se sigue moviendo se sigue moviendo ahí está masa a lo que les decía de los patinadores el momento y de nuevo alguien le aventó una una bola cayó con 600 newtons pam ese es el el momento momento lineal conservación del momento lineal con mis estudiantes alguna vez los mandaba a jugar billar los mandaba a jugar billar y hacían los experimentos con las bolas de billar cuando le pegas una bola y la bola queda completamente estática y la otra se mueve momento de conservación momento lineal tenemos el diferentes tipos de momento y eso eso se ve muy bonito en el billar mandaba a mis alumnos a jugar billar ¿no? y aquí vamos a bajar si no tiene fricción sería como caída libre de nuevo la ventana otra cuerda ahí está le va a pegar y entonces la va a dejar caer entonces aquí no sé si se va a meter con energía cinética ahí está energía cinética y la potencial ahí si notan esa línea lo que te está diciendo es que se está conservando la energía cinética y la potencial se conservan obviamente están en un mundo sin fricción porque si hubiera fricción puede que se detenga ¿no? la ventana es en arena ahí se va a quedar a la mitad pero esa línea ahí tenemos la energía cinética ahí está es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es MG por la altura eso se ve muy bien muy bonito en los columpios se ve muy bonito en los columpios son experimentos muy muy visuales a ver ¿qué más va a hacer? vamos a ver si se va a dejar caer desde ahí fíjate si se dejó caer desde ahí no va a llegar a ver ahí está no llegó porque se dejó caer desde menor altura ahí se ve muy claramente la conservación de la energía potencial y la cinética a ver para que pueda subir debería aventarse más arriba ahí está ahí como que hizo esa combinación primero se encarreró ya llevaba cierta energía cinética y la combina con la potencial y aquí ya debería de subir vamos a ver ahí está y ahí se marcó ese exceso de energía cinética ahí va a tener la bola más grande y sí le quitaron la fricción le quitaron la fricción aunque realmente no debería de quedarse parado se tendría que ah y ahora le dieron un cohete ya vamos a salir de la tierra a ver qué va a hacer a ver se va a dejar caer con la bola qué va a hacer a ver ahí tenemos ah y el el torque ¿no? la fuerza por el radio por ejemplo te agarra un desarmador pequeño y trata de darle vueltas a un un desarmador un tornillo que te va a costar trabajo si agarras un desarmador más grande va a ser mucho más sencillo cuando yo les enseñaba a mis alumnos la parte de de palancas les decía a ver te voy a enseñar lo que es el torque y les aplicaba una llave y les hacía unos puntos de presión y entre más largo les hacían en el brazo más les dolía eso es el torque y créanme que hay estudiantes que me han visto ya muchos años después y me acuerdo que me dicen profe me acuerdo cómo me enseñó el torque en física manchado me decían vamos a ver qué va a hacer a ver ahí está agarró fuerza la gravedad va disminuyendo y ya llegó a lo que es el cohete yo creo que ya nos vamos a meter en la parte de relatividad general porque aquí si bien es cierto Newton manda la tierra y arriba manda este viejito realmente también Newton también vio la parte de las estrellas movimientos adivinaba bueno no adivinaba calculaba las órbitas de los planetas pero ya en más precisiones ocupamos relatividad vamos a ver qué va a hacer ya se va a subir a montar ahí tenemos la velocidad y también tenemos el empuje ese cambio de la masa respecto del tiempo de nuevo tercera ley de Newton como el empuje del cohete va generando ese movimiento ah le dieron un sombrero le dan cosas se dan cuenta que le dan una bolita le dieron una cuerda un sombrero porque no sé eso si lo desconozco ya se está alejando de la tierra vamos a los viajes espaciales y esto que es ah el factor de contracción de Lorenz ese tiene que ver con lo que es la constante de la velocidad de la luz de como es uno menos la velocidad al cuadrado entre lo que es la velocidad de la luz al cuadrado aquí está está muy bien representado está muy interesante y ese factor lo que es como la contracción en cuanto a ese factor llega crece más es cuando ya se dilata el tiempo ese factor es lo que nos dice que tanto se va a estar dilatando el tiempo si lo quieren ver ya en una película vean interestelar que maneja ese factor de contracción que puede ser o por la gravedad o por la velocidad que la que lleves con esa velocidad vas a hacer que el tiempo vaya más lento vamos a seguir y es esa beta si es ese factor ah mira ahí lo tenemos beta cuando llega uno es cuando ya ya se va ahí la velocidad va creciendo no me imagino que ya le dieron una linterna que va a ser efecto Doppler a ver con la linterna ahí está la luz se supone que debería de cambiarse la luz de colores ahí está el aspecto de la luz y entre más rápido vayas solamente hizo ahí una reflexión ahí se metió un poco con la óptica esa óptica de cómo refleja la luz y aquí vemos por ejemplo la como las ondas es lo que le da ese color a la luz como la la amplitud de la onda la vamos cambiando como que van a cambiar de colores vamos a ver ahí está el azul violeta ultravioleta como esas funciones senoidales las comprimimos y va cambiando los colores eso va a cambiar también con la con la velocidad a ver de hecho cuanto entre más se aleja este debería ser en rojo lo que le llaman se aleja el rojo o algo así a ver y aquí empezamos a ver lo de la curvatura ahí está ese efecto de gravedad que Einstein lo predijo realmente es cuando ya dejaron de tomarlo de loco que dijeron sabes que si es cierto lo que decía Einstein con ese ese eclipse de que Einstein dice saben que la luz se va a curvar cuando pase por este planeta y vamos a notar como se se va curvando como crees estás loco pero Eddington fue en la expedición a salvarle el pellejo al buen Einstein y ahí dejaron de tomarlo de loco con ese experimento de la luz y aquí se puede ver como el objeto es cuando lo pones en una sábana lo pones entonces cuando pasa alrededor pues se mueve es como las maquinitas que ves en el supermercado que pones una moneda y la moneda empieza a dar vueltas a dar vueltas y se ve muy bonito ese experimento cuando haces donaciones y es ese mismo efecto aquí está aumentando de la la velocidad tenemos la velocidad son dos planetas de nuevo tenemos efectos de la gravedad igual efecto de la gravedad y tenemos el sol ya va a chocar impacto inminente por la igual debido a la atracción que tiene el sol a ver bueno aquí es de estarle moviendo así en el espacio pues no hay aire no habría aire si ves podemos interesar alguna película en el espacio lleva unas especies como de de aire comprimido en el que van echando aire y se van impulsando pero realmente así como que con la mano que tú te muevas así bueno ahí sí está un poco inexacto pero no venimos a criticar venimos a analizar igual velocidad ahí sí se está agarrando la velocidad con la aceleración y de nuevo tenemos ese factor de dilatación de 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 va aumentando ahí si te das cuenta la beta cuánto le falta la velocidad de la luz en 300.000 kilómetros por segundo no le falta mucho pero ha llevado 1% está acercando a la velocidad de la luz esa beta es lo que dice me estoy acercando a la velocidad de la luz cuando ese factor es cero o sea cuando hacemos la división eso se va a cero es cuando ya solamente tenemos raíz de 1 y es con la constante de la velocidad de la luz sigo aumentando llegamos a los imanes llegamos a territorio de Maxwell vamos a ver que tenemos aquí debe ser algo de fuerza magnética campo magnético ahí está campo magnético ese me parece que se mide en teslas uno se mueve se mide en teslas sobre otra cosa sobre metros creo me parece y el otro era teslas entre amperios la beta y la h entonces tenemos campo magnético igual es inducción corriente ahí tenemos la fuerza magnética ese triangulito que muchas veces me preguntan profe que significa ese triangulito es el operador nabla lo que hace el operador nabla es con la con la masa y con ese con ese campo magnético lo que hace el operador nabla es que agarras un vector unitario por ejemplo en R3 aquí estamos viviendo en R3 no se ha ido a más dimensiones todavía el 1, 0, 0 0, 1, 0 elijota k agarras elijota k y lo multiplicas por la derivada respecto de la x luego después el j la derivada respecto de la k luego el k el último el último vector de la z lo multiplicas con la derivada respecto de z son derivadas parciales es el operador nabla si lo vuelves a hacer ya tenemos la plasiano pero hasta aquí tenemos solamente eso está la fuerza magnética fuerza magnética y ahora le aventaron un palito no se para que va a ser una especie que va a ser con ese palo ahí se traba un poco y ahí tenemos magnetos cual son flujos magnéticos que está haciendo método de inducción que va a ser que va a ser ah para eso le dieron ahí está el solenoide o solenoide perdón eso lo han hecho lo has visto los motores los motores tienen ahí enredado un montón de cable de cobre lo has hecho en la escuela yo ponía mis alumnos con un clavo un clavo y le enrollan alambre forrado de cobre lo que tiene es que dentro tiene un campo magnético fuerte y fuera tiene un campo magnético muy suave y lo conectas a las pilas y entonces se vuelve magneto le quita las pilas y se desmagnetiza por así decirlo entonces eso lo va a ocupar para poder pasar por me imagino que por esos esos hoyos de flujo magnético el flujo magnético me pongo de pie por el gran Gauss y aquí es la ley de Gauss ahí está ahí lo vemos lo que va a hacer va a darle vueltas no lo va a impulsar supongo que de ahí va a agarrar impulso porque ese es el principio del motor el motor tiene adentro forrado de cobre y además tiene magnetos alrededor y es lo que hace que dé vueltas ah que bonita explicación de eso de los motores y a ver si ya puede entonces ya va a aumentar la velocidad con cada uno que pase que bonito que bonito a ver ah mira utilizó esos magnetos para incrementar la velocidad entonces ya vamos a empezar con la dilatación del espacio tiempo porque ya aquí ahí fíjense la beta ya tiene el 80% estamos al 80% de la velocidad de la luz ese factor de contracción de Lorenz y aquí pues ya tendrá que ver tendrá que detenerse el tiempo de hecho dice que hasta la masa se incrementa está pasando por sistemas de estrellas campos de esteroides nébulas un poco de astronomía ahí está la dilatación del tiempo y el espacio cómo se va a empezar a dilatar cómo vamos a empezar a ver cómo que todo se detiene es muy al estilo de flash por ejemplo cuando se mueve súper rápido se mueve súper rápido y como que el tiempo se va deteniendo esa es la misma idea el más rápido te mueves el tiempo pasa más lento ahí está tenemos espirales de galaxias y los quasar y me parece que ahí está por primera vez en la animación los hoyos negros ahí está ahí tenemos los rayos entonces cuando el efecto doble recuerdo mucho ese capítulo de Malcom en el medio cuando Dewey explica el efecto doble están en su clase de especiales y se da cuenta que es un genio por eso me acuerdo mucho del efecto doble te alejas y te acercas de un objeto las ondas viajan de la misma velocidad y hace que se expanda y note diferente el sonido por ejemplo pero este efecto doble es para la luz es lo que les decía que es el alejamiento al rojo o algo así le llaman los físicos entonces cuando los objetos se están alejando de ti los vas a ver que tienen al rojo vamos a ver qué pasa aquí ahí está efecto doble como les dije y tenemos ahí está el rojo luego ahí tenemos que el disco de acero y la parte relativística ya se va a meter entonces al hoyo negro vamos a ver qué hace ay qué bonito el hoyo negro el agujero negro y lo hizo muy similar a la fotografía muy similar a la fotografía que le sacaron curioso no que un hoyo realmente no es un hoyo no cómo se cómo se miran los agujeros negros por acá tenemos igual factor de contracción de lorenz hoyo negro y sus partes no tenemos este el evento de horizontes la parte de la singularidad donde las leyes de la física no se cumplen donde nadie nunca va a llegar yo creo donde nadie nunca sabe qué va a pasar es probable un objeto muy masivo comprime toda la galaxia en un puño así en tu mano y se vuelve un agujero negro ¿por qué? porque tenemos la capa esa capa del espacio-tiempo y se va a empezar a comprimir entonces es la misma idea esa singularidad vamos a ver el evento el horizonte de eventos que es como que la línea de que si pasas ya te cargó el payaso ya te cargó Gauss ya no puedes regresar por eso se llama el horizonte de eventos y ese disco también tenemos el evento de horizontes los discos ah y el anillo de fotones también se va a meter a ver ahí de nuevo donde salió esa manzana bueno ya se le cayó alguien lamentó una manzana ya tenía una manzana no recuerdo se va a meter se tiene que meter ¿no? bueno si se mete se va a desintegrar ahí está está viajando al estilo de Homero cuando traía su sombrero y montaba un arma nuclear la perspectiva de afuera y supongo que la perspectiva de dentro del agujero negro ahí las perspectivas son distintas porque pues ni la luz escapa como la luz no escapa pues como vas a saber como se ve ¿no? ese es importantísimo vamos a ver se va a meter va leteando no sabe dónde se metió llegó al agujero negro vende su linterna ahí tenemos las ondas de la gravedad esa es la manzana ah mira metió los pulsos las ondas gravitacionales los pulsos gravitacionales me parece que en el 2015 2014 el descubrimiento de que realmente esas ondas gravitacionales existían por ejemplo está en el agua tú le pegas aquí genera un pulso ese pulso realmente se puede detectar y como en teoría la gravedad es igual el espacio tiempo en esa sabanita y un objeto super masivo de repente cae pues debería de moverlo y esa onda debería llegar acá los científicos descubrieron que sí es cierto y es cierto entonces Einstein no estaba tan loco ah ya no agarró la manzana pero bueno ahí ya debería de estar muerto ¿no? ya se metió al hoyo negro ya debería de estar compactificado ahí va ahí va ahí va ahí ya lo van a jalar a ver ya está desintegrando a ver el horizonte interior la singularidad el horizonte interior y el exterior y ya la manzana se está desintegrando ah la manzana ya creció 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 se desintegrando células aquí ya se metieron un poco con biología ah mira parte más órale el ácido desoxirribonucleico ¿no? ese es que hace hasta trabalenguas lo recuerdo todavía de la secundaria tenía años que no decía esa palabra ADN ajá fosfato pirámides hidrógeno electrones protones quarks tiene que ver con los quarks apareció el anticuark ahí está linterna verde neutrinos se va a ir hasta lo más pequeño lo más pequeño tenemos la hoja del universo y esa tiene el worksheets ya llegamos al mundo de la teoría de cuerdas esa esa hoja del universo yo lo he visto que llaman hoja del universo los físicos no sé si sea hoja del mundo porque yo los había escuchado con hoja del universo vamos a ver que ya estamos con la parte de teoría de cuerdas ahí está la línea del mundo ah sí estamos en el campo conforme aquí tiene que ver esa parte de la hoja del universo es una variedad de orden 2 y una variedad diferenciable también tiene que ver con conceptos matemáticos que se ven en geometría diferencial espacios rimanianos esas variedades como son aquí importantísimas en física vamos a ver que va a ser vamos a llegar a la singularidad del hoyo negro se va acercando se va acercando la singularidad es simplemente el punto donde la gravedad yo he escuchado que algunos dicen la gravedad es infinita pero hablar del infinito en el mundo físico es complicado ahí lo tenemos ah mira está presente pasado tenemos la parte de un universo y su universo paralelo entonces ya va a estar aquí con la parte teórica de que llegando a la singularidad alcanzamos universos multiversos y no los de marvel multiversos bien hechos vamos a ver que es eso que se ve ahí ah llegó el multiverso se encontró a otro igualito a él pero sin sombrero a ver vamos a ver ya se topó a su otro yo del universo a ver ah y tenemos ahí la probabilidad y la función de onda esa función de onda del innombrable del Schrödinger ese delegato que no sé a mí ya me daría hasta no sé yo creo que Schrödinger está revolcándose en su tumba porque la gente lo recuerde por un experimento de que si el gato está vivo o muerto hizo cosas tan increíbles en la mecánica cuántica esa función de onda él axiomatiza la parte de la mecánica cuántica esa yo la resolví para el átomo de hidrógeno lo tengo ahí un video aquí en el canal y es es bellísimo lo que hizo Schrödinger con la mecánica cuántica dar esas reglas del mundo de lo pequeño entonces empezamos con en la tierra empezamos con la parte de todo lo que es la mecánica newtoniana mecánica clásica nos vamos al espacio con el viejito de Einstein ahí son sus reglas pero ya estamos en las reglas de Schrödinger de Planck de la mecánica cuántica de Heisenberg también ah y también tenemos ahí la función de onda pero la inversa y esas deben de ser las cuerdas un teoría de cuerdas string theory a ver se está acercando que le va a hacer le va a tirar pleito ah le dio la manzana entonces las manzanas de aquí no he visto árboles a ver a ver a ver a la compactificación son de seis dimensiones tres hoyos esa teoría de nudos y variedades de Calabi Yao yo tenía un amigo que estaba haciendo cosas de Calabi Yao iba por la medalla la medalla Fields en esas superficies que complicadísimas tiene que ver también con los problemas del milenio con ese problema del milenio de la física esa axiomatización de Yao se convirtió en una manzana que bonito ah mira tenemos aquí el puente de este en Rosen agujeros de gusano igual vean Interestelar si no lo han visto es un peliculón aquí tenemos el espacio hiperbólico para que lo entiendas quinto postulado de Euclides da una recta y un punto por ahí pasa una única paralela en estos mundos ya no pasa una pueden pasar infinidad o no puede pasar ninguna esos mundos hiperbólicos vienen desde Lobachevsky Lobachevsky fue el que negó ese quinto postulado y se hacen esas nuevas geometrías esas nuevas geometrías que ayudaron para entender el mundo porque el mundo no es plano el mundo lo vemos nosotros aquí en escala pequeña es como si agarramos un círculo o una circunferencia ponle una lupa y en el límite está plano pero si la ves de lejos ya tiene que ver con las superficies para medir ángulos para todo las geometrías aquí simple entiéndelo así los triángulos aquí tus ángulos interiores si tú los sumas no te van a dar 180 te puede dar más o te puede dar menos dependiendo de las métricas que utilices ay 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 a ver a ver qué hizo ahí ah entonces esos son los que le estaban aventando las cosas por eso se veían hacia arriba a ver si le están ellos se los están viendo desde otro universo a ver qué le dijo que se sentara ah cuerdas teoría de cuerdas ahí se ocupan como la teoría me ocupa creo que 12 dimensiones cosas así bien locas ah la cuerda esa se la aventaron ellos a ver las cuerdas abiertas y las cerradas ah sí ahí están está bien loco la teoría de cuerdas nunca me he metido a ella pero lo que dice es que somos vibraciones de cuerdas bien loco todo eso ahí está una cuerda cerrada ah mira entonces las vibraciones son las que ocasionaron en todo eso cada vibración generó uno de los momentos que vimos aquí energía cinética potencial más cuerdas ah también el cohete de nuevo tenemos esa constante bueno esa función de onda le vamos a dar vueltas a la máquina del tiempo este es el cilindro de tipler el cilindro de tipler es una máquina del tiempo teórica por así decirlo creo que tenía dos condiciones alguna vez que me puse a investigar a leer viajes en el tiempo vi que el cilindro de tipler era verdadero siempre y cuando el tiempo fuera infinito algo que lo dudo siempre hablar de infinito en la vida real es complicadísimo yo no conozco nada infinito más que los números y cosas así en matemáticas que son abstracciones y además creo que te va a cumplir otra condición pero teóricamente pues ah me parece que tiene que ver con la energía negativa si encuentran energía negativa en el universo ese cilindro sería posible viajar en el tiempo entonces aquí lo que vamos a ver entonces que es lo que va a hacer ah justamente está regresando el tiempo eso es muy curioso por ejemplo la película de superman uno la viejita así empieza él según a girar la tierra y se regresa al tiempo es la misma idea del cilindro de tipler pero la película lo aplicaron malísimo ahí tenemos la partícula y la antipartícula es lo que les decía que si existe esa energía negativa y la radiación de Hawking no podía faltar uno de los físicos también más más conocidos en la historia esa radiación de Hawking que me parece que es alguna radiación que sale del horizonte de eventos que decían antes del hoyo negro no escapa nada y Hawking dijo no como no como no como no va a escapar nada y hay radiación que escapa entonces Hawking agarró hace toda la parte teórica y resulta que si es así cuando se va la fama tristemente por su enfermedad pero también lo conocemos por eso salió en los Simpsons salió en la teoría del Big Bang un grande también Hawking regresa al tiempo el árbol se regresa se regresó a manzana ah mira tenemos más más monitos tenemos multiversos y aquí tiene que ver con la mecánica cuántica todos los estados de que existen infinidad de universos infinidad de posibilidades hay una hay una hay otro universo en el de que mientras yo hacía este video me cayó un rayo tenemos infinidad de universos para posibles entonces hay una posibilidad es esa que me cayó un rayo ahora me morí y no lo estás viendo pero en este universo si estás viendo el video si le estás dando like si estás compartiéndolo te estás uniendo a los miembros del canal y verás que te va a ayudar mucho ahí están los que le aventaron el imán los del flujo magnético de Gauss los del universo ah que interesante muy bonito muy bonito ah mira entonces todo estaba relacionado también lo del cohete el que le aventó el sombrero la manzana aquí se mete mucho con eso la causalidad como se puede generar esa paradoja el hijo que ese padre a la vez es hijo de sí mismo la paradoja del padre y el abuelo tú viajas en el tiempo matas a tu abuelo vives mueres paradojas lo que te hace con el tiempo es muy complicado la manzana les va a caer por arriba esas líneas que representan el espacio-tiempo me va cambiando de universos como si hubiera una tableta adiós vaquero muy bonita muy bonita animación a ver ya terminó falta muy 20 segundos qué más va a tener en fin falta un poco de Maxwell me hubiera gustado ver más de mecánica cuántica del principio de incertidumbre no tiene abecena poscréditos me parece que no bueno pues hasta aquí esta reacción espero que hayas aprendido que lo hayas disfrutado junto conmigo recuerda dale pulgar arriba eso ayuda mucho a este proyecto ayuda mucho a los proyectos que tenemos aquí en youtube de eso vivimos de likes de que lo compartas de que te guste que lo veas bastante tiempo si están tus posibilidades únete a los miembros si eres nuevo suscríbete únete a los miembros del canal donde descubrirá esos 20 cursos de matemáticas universitarias que como profesor de matemáticas y de física con mucha pasión hago para todos ustedes y los disfruten a precios módicos porque al final ese dinero es para hacer torneos por ejemplo ahora el 23 de diciembre voy a regalar mil dólares en un torneo de cálculo estás invitado si eres miembro ya tienes acceso completo a este a este beneficio mil dólares quien te lo va a regalar en el mundo solamente yo te regalo mil dólares porque sepas cálculo diferencial integral y lo demuestres ante el mundo de mi parte ha sido todo yo fui el profe John y esto fue Matt fucking rocks